Voy a esperar a que llegue el campa Quiero reír una vez más Pasarlo bien y ver a mis amigos A hacer un montón más Estoy ansioso por volver Que el día llegue ya Es una experiencia genial Que siempre llega a más Y más, los monitores lo hacen todo genial No hay nada que reprochar Bye bye Beethoven Ahora está en Madrid Bye bye Beethoven El sitio ideal al que ir Bye bye Beethoven No sé por qué se llama así Pero pienso volver a ir A todo el campo La música nos une Como si fuera una más Tristes, contentos, emocionados o alocados La música no nos separará Verás, no hay una sensación Igual tocar y todos juntos cantar Bye bye Beethoven Ahora está en Madrid Bye bye Beethoven El sitio ideal al que ir Bye bye Beethoven No sé por qué se llama así Pero pienso volver a ir allí Despertarse cada día de una forma diferente Sin saber qué ocurrirá a la mañana siguiente Ver a un monitor haciendo loco en el pasillo Al poner una canción Que no tiene sentido Meterte en la piscina Tirar a alguien al agua Pasar el tiempo libre Tocando la guitarra Inventar una canción Compartir habitación Llegar al campo Con mucha ilusión Bye bye Beethoven No tiene comparación Bye bye Beethoven La música está en el interior Bye bye Beethoven Las melodías son mi pasión Por eso canto esta canción Bye bye Beethoven Un sitio sin igual Bye bye Beethoven Un sitio donde descansar Bye bye Beethoven Nos tenemos que despedir Ya nos toca irnos de aquí No hay mejor forma de despedir La música a todos nos vuelve a unir No queremos irnos de aquí Pero no hay remedio 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 Para ser bien aquí No hay remedio Permanja no quiere No hay remedio Solo tengo que despedir Gracias por ver el video.